Esto es algo único, es la primera vez que exasplones a Estados Unidos Bueno y lo voy a decir, de todos los exasplones que existen en el mundo No es fácil, no es fácil poder mutar, pasarse el switch nuevamente Y decir, bueno, ahora soy competidor otra vez Alberto, el venado Medina, que fue campeón de la tercera temporada En el caso de los azules, en el caso de los azules han sido menos campeones Pero el hecho de que estén Valeria Sofía, Susana Bundis y estén Jordi Dan Martínez Creo que van a ser importantes Me gustaría ver a Chelly Cantú contra Kenny Ochoa Me gustaría ver a un Neko Halter, que fue campeón de la cuarta temporada contra el venado Medina Me gustaría ver a una, por supuesto, me gustaría ver nuevamente la última final que tuvimos Que fue Yamine Peña contra Katherine Ibargoy en las mujeres Buenas, Alonso Hola, ¿qué tal amigos de Mundo Now? Hoy estamos con un favorito de muchos hispanos Y que cada vez que hablamos con él nos trae muy buenas noticias y aparte sorpresas Y esta es la excepción, hoy estamos con Frederic Oldenburg ¿Cómo estás Frederic? Qué gusto saludarte otra vez Querido Alonso, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Qué gusto saludarte y a toda tu gente A todos quienes nos están escuchando, es un gusto siempre hablar contigo Y qué bueno que siempre dicen que te traigo sorpresas Porque uno cuando llega de invitado a un lugar no puede llegar con la mano vacía Algo que tengo que dar, ¿no? Exactamente, no, y como decía, esta no es la excepción porque para empezar esta nueva temporada de Xatlón Alonso, este medio milloncito que la verdad es un premiesazo, ¿no? O sea, yo creo que por eso se animaron muchos hasta Chelly y dijo, yo voy Dijo, no, no me lo pierdo, no me lo pierdo, no, no, no No, no, que Frederic haga su trabajo, yo voy a competir otra vez No, 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 sí, mira, la verdad que es algo excepcional Ya que estamos hablando de excepciones Esto es algo único Es la primera vez que Xatlón Estados Unidos Bueno, y lo voy a decir De todos los Xatlones que existen en el mundo Porque es un show que se ve en diferentes partes del mundo Y con diferentes nacionalidades Pero en el Xatlón Estados Unidos estamos rompiendo récord Es medio millón de dólares El premio mayor de Xatlón Estados Unidos Los All-Stars, la gran batalla Pero no lo van a tener fácil porque como tú sabes Cuando digo All-Stars Es porque quiere decir que van a venir las estrellas Los campeones, un total de ocho Y el resto que viene por revancha Aquellos que fueron subcampeones Que se quedaron en el camino Que fueron finalistas al once Y como, bueno, eso también es una Eso es una muy buena noticia Porque imagínate, los que se quedaron a punto Los que fueron campeones O sea, realmente se van a enfrentar ahí Hay bastantes Pero cuéntame para empezar de Chelly ¿Cómo tomaste la noticia? ¿Quién va a tomar su lugar ahora que no esté? Mira, la segunda parte de la segunda pregunta Es su sorpresa Es su sorpresa para el 26 de septiembre el día martes Pero la otra, hablando de Chelly La verdad, mira Yo siento una alegría tremenda por ella Porque a pesar de que ella Me acompañó en las últimas temporadas Como co-host, como reportera de campo Ella siempre tuvo ese juego Aquí, esa llama Competitiva Recordemos ella gimnasta olímpica Tuvo unos Juegos Olímpicos de Beijing Representando a México como gimnasta Y después llega la oportunidad de Exatron Estados Unidos Y se convierte en la primera campeón La primera persona en que se lleva 200 mil dólares En ese momento Pero cuando llega al All Stars Ella no podía quedarse por fuera Porque ella es el génesis Exatron Estados Unidos comenzó con Chelly Chelly forma parte vital De la historia de la competencia Y que ella no estuviera aquí Era algo increíble Pero yo sé que lo tomo con mucha alegría Con mucho compromiso Para ella un reto bonito Un reto tremendo Yo sé que la gente la quiere muchísimo Uno lo puede ver en las redes sociales La gente está súper emocionada Porque ella va a estar allí Y eso a mí me llena de orgullo Me llena de alegría Que ella Que ella Haya vivido los dos mundos No es fácil, ¿no? No es fácil poderse Poder mutar Pasarse el switch nuevamente Y decir Bueno, ahora soy competidor otra vez Después de ser co-host Y la verdad que yo creo que ella Debe estar brincando de alegría Se está preparando No tengo la menor duda Se está preparando Y la gente puede esperar A la mejor Chelly A la Chelly competitiva A la Chelly que dejó en la primera temporada Todo por el premio mayor Oye, Frederic Y de los rojos ¿Quién crees que dé la sorpresa? Digo, porque imagínate Ver a Jay-Z A Nate A muchos A Nona O sea, todos Todos los que De alguna forma También se han ganado Alonso ¿Qué pasa? Alonso Que del equipo rojo Y del equipo azul Ahora me preguntas Por el equipo rojo Pero Lo que sucede Lo bonito de esta temporada Es que nadie ha dejado De entrenar Alonso Te puedo decir Alberto El Venado Medina Que fue campeón De la tercera temporada Te aseguro Nosotros lo vemos En las redes sociales Que fue leyenda De las Chivas De Guadalajara Campeón en el 2006 Con las Chivas Nunca dejó de entrenar Nunca han dejado De entrenar Alonso Igual que Chelly también Igual que Nona Igual que el Maza Rodríguez También leyenda De las Chivas En su momento De la selección mexicana Con tres mundiales encima Ninguno ha dejado De entrenar Y los he visto En las redes sociales Siempre sigo Que están haciendo En los perfiles Porque sabes algo En las temporadas anteriores Yo esperaba este momento Y más o menos Me imaginaba Quienes podían estar Por ser los campeones Obviamente Y uno lo sigue En redes sociales Y ve y ve Y están entrenando Y se están moviendo Y están haciendo ejercicio Hacen gimnasio Salen Trotan Corren Y no hay uno solo Que yo te pueda decir Alonso Que diga Ah Se descuidó Estuvo estos últimos dos años No, 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 no Todos Todos Alonso Han estado Entonces Siento que Ya no hay nada nuevo Para ellos Ellos saben A lo que se van a enfrentar Ellos saben A lo que vienen Y entiendo perfectamente Que la preparación Haya sido Incluso un poco Más fuerte Ardua Por decirlo así Para llegar En la mejor condición física Creo que no hay puntos débiles Alonso Por lo menos En ninguno de los dos equipos O en el equipo rojo Ni de los azules Tampoco Pero En el caso de los azules En el caso de los azules Han sido menos campeones Pero el hecho De que esté Valeria Sofía Susana Bundis Y esté Yolidán Martínez Creo que van a ser importantes Para el resto De los atletas azules El equipo rojo Ha tenido más campeones Pero creo que No hay puntos débiles Porque imagínate En el equipo azul Está un Chuy Almada Y también está Kevin Nover Rentería Esos son dos leyendas De Hexatlón Y nosotros sabemos Que físicamente Estos dos señores Son Unos monstruos Estos son unas bestias Tú como Digo Además de ser El conductor Y todo También eres Espectador En muchos momentos Pero a ti ¿Cuál enfrentamiento Crees que A ti Te gustaría ver De entre los dos O sea Un complejo histórico Sí mira Me gustaría ver Me gustaría ver A Chelly Cantú Contra Kenny Ochoa Que fue la primera final De Hexatlón Estados Unidos En Hexatlón Primera Edición Me gustaría ver A un Neighbor Holger Que fue campeón De la De la cuarta temporada Contra el Venado Medina Me gustaría ver A una Por supuesto Me gustaría ver Nuevamente La última final Que tuvimos Que fue Yamilet Peña Contra Katherine Ibargüen En las mujeres Creo que hay una cuenta Pendiente tremenda Allí Hay algo impresionante Wow Poder ver A Chewie Almada Contra Neighbor Holters Eso es algo inédito Contra el Venado Medina Eso es algo inédito Es una mezcla De temporadas De campeones Contra sus campeones Creo que esto De verdad te digo Ahora me pusiste Como a pensar Me pusiste Me pusiste Me pusiste Complicada Porque es que Pensando en todos Los enfrentamientos No hay ninguno Que diga Ay que sencillo No Todos van a ser Súper fuertes Súper fuertes Algunas veces Ya ves que La verdad Los espectadores Siempre se Apasionan Y a veces dicen No Lo que pasa es que La producción Ya tiene su favorito Para ganar Y los ayuda ¿Qué dirías De eso? Porque bueno Yo platicaba Con Shelley Dice Shelley Bueno No es que La producción Simplemente Que cada espectador Tiene sus favoritos También Cada espectador Tiene sus favoritos Y cada espectador Se va a Identificar Con el atleta Que mejor le caiga Con el que se identifique Pero hay algo Que es muy cierto Alonso Todo se define En la puntería Todo esto queda Toda esta teoría Del favoritismo Queda a un lado Queda a un lado Porque normalmente La gente lleva Digamos un hilo conductor En las redes sociales Y dice Es que quieren Que quede campeón tal Y tú cuando sacas Los porcentajes De los mensajes De la gente Que dice Quiero a este campeón O creen que va a ser Este campeón Siempre se equivocan Porque todo se define En el área de la puntería Porque aquí no hay manera Aquí todo se define allí Es un atleta Contra otro atleta Y tu brazo O tu destreza física O tus técnicas O tus tácticas Al momento De desempeñarte allí Nadie lo hace Por ti Alonso Ahí tenemos 250 300 personas Tras cámaras Que están viendo La realidad De lo que está pasando La temporada pasada Alonso Llevamos a dos fanáticas De Exatron Estados Unidos Estuvieron allí Y vieron todo Entonces eso Del favoritismo Queda anulado Totalmente Y descartado Cuando dentro Del área De la puntería Todo se define No hay manera Ahí es donde Todo se define Oye Frédéric Y cómo Extrañarás Un poco Lo de hoy día O cómo fue Tu experiencia En hoy día Cómo fue Trabajar Sí La verdad Me dio mucha alegría Alonso Porque Mira Yo estuve tres años En hoy día Antes de ir a Exatron En Estados Unidos En la cuarta temporada Cuando comencé A narrarla Y a presentarla Esos tres años Me sirvieron muchísimo Ahí compartí Con un grupo De trabajo Maravilloso Y muchos de ellos Conservan Conservan La misma pasión La misma alegría Seguimos trabajando En la mañana Y cuando no estoy En Exatron Llego al programa En la mañana Y me reciben Con los brazos abiertos Abrazos Cariño Porque Ya los conozco Porque me llevo De maravilla Sí fue Sí me dio un poco De melancolía Me dio un poco De nostalgia Cuando me despedí Hace unos días En el show En la mañana Porque Porque me tenía Que comenzar A preparar Para Exatron Estados Unidos Y me comprometía Que cuando se terminara Volvía a estar ahí En la mañana Con el grupo De trabajo Realmente Te soy sincero Es un grupo Increíble Y yo creo que Eso es muy importante Que exista Una camaradería Una amistad bonita Dentro de un grupo De trabajo Como lo hay hoy día En la mañana Para que Se sienta la empatía Y la conexión Con la gente Yo lo hago De mil amores Lo hago con mucha alegría Pero sí es raro Cuando tienes seis veces En la mañana Y de repente Saltas A la noche Nuevamente Pero La gente sabe Que mi gran pasión Mi gran amor Mi gran alegría Laboral Es Exatron Estados Unidos Eso es un grupo Que si beastis Suha